Hola Gualtrapa, ¿qué tal? Nueva victoria armera, hemos recuperado la senda del triunfo. El Eibar se acaba de imponer por dos tantos a cero al Villarreal B, al siempre correoso filial, en un partido donde han sido determinantes los goles de Sergio León y de Corpas, y dejamos atrás esa mínima racha en casa, donde hemos acumulado dos derrotas consecutivas. Y este equipo demuestra de nuevo que tiene fe y que hasta el final va a luchar por el objetivo. Pues igual Trapa, el Eibar se ha impuesto por dos tantos a cero al Villarreal B, un partido complicado como siempre. A mí, como sabéis, pues siempre me da mucho miedo cuando jugamos con rivales de la zona media-baja de la clasificación, porque normalmente con los equipos de arriba se nos suele dar bastante bien, pero cuando jugamos contra equipos que suelen estar en puestos de descenso o están ahí coqueteando con el descenso, pues no se nos da nada bien. Mira, la vista está en las últimas temporadas que no vamos a recordar, por supuesto. Antes que nada os quería pedir perdón porque es verdad que hace bastante tiempo que no he podido hacer, pues, pospartidos del Eibar, ni previas y demás. He estado bastante liado, he estado muy atareado. Y, por supuesto, los partidos del Eibar los sigo viendo. Vamos, el que me sigue en Twitter, pues ve como comento. Lo sigo sintiendo y sufriendo. Como ya sabéis, pues me hice incluso un tatuaje armero. Es decir, mi amor por el Eibar sigue intacto. Lo único que es que se me ha acumulado una serie de situaciones que lamentablemente el tiempo me escasea. Pero bueno, me he propuesto, por supuesto, de aquí a final de temporada, pues no faltará ningún pospartido a analizar estos partidos del Eibar que me llevan por la calle de la amargura y del sufrimiento y a ver si hacemos de nuevo algún directo armero en Twitch y vamos analizando este final de temporada que ojalá por fin, yo no lo quiero decir muy alto, pero ojalá por fin este sea el año. Pero bueno, vamos a analizar lo importante que ha sido la victoria de hoy, una victoria muy necesaria, una victoria trabajada. Y vamos a analizar como siempre hacemos. Comenzamos con el once, un once que ha tenido pues cambios, con Lucas Zidane bajo palos, la defensa para Tejero, para Cristian, para Juan Berrocal y para Ardilla. Es decir, solo Ardilla repetía titularidad en el último encuentro. En el centro del campo ha entrado Unai vencedor, que ha entrado por Noras Coain y Mateus Pereira. Por delante, pues los de siempre, Akeche, Soriano y Estoico. Y en punta, un nuevo cambio, una nueva variante, como ha sido la inclusión de Sergio León en lugar de John Bautista. Perdón, con estos once jugadores hemos comenzado el encuentro. El Eibar desde el principio ha salido entonado, ha salido bastante enchufado, pero es verdad que no se le veía muy fluido en ataque, que nos costaba quizás trenzar y banar jugadas. El Villarreal es un equipo que se está jugando la permanencia, un rival muy duro, que además nos complica bastante la vida. En la ida nos ganó sin ir más lejos. Ese partido marcado por la expulsión de Juan Berrocal. Pero bueno, poco a poco fuimos empezando a crear juegos, tuvimos un par de ocasiones claras, y una de Akeche en la frontal del área, que se va por muy poco. Y nada, el equipo fue creciendo hasta que en el minuto 37, una salida de balón defectuosa del Villarreal, una gran presión de este equipo, que de nuevo demuestra la fe que tiene este Eibar en sus posibilidades, y que nos da un balón por perdido. Otro gol más, que acumulamos esta temporada, por recuperación en zona bastante próxima al área. En este caso era Mateus el que recuperaba el balón. Se la daba Sergio León, que no se ponía nervioso, regateaba al portero y con mucha clase, pues hacía el 1-0 que comenzaba a encaminar el encuentro. En la segunda parte, el guión era el mismo, el Eibar quería hacer otro gol que nos diera tranquilidad, pero ese gol se resistía. Es verdad que no ha sido un partido con muchas ocasiones, es decir, pues sí que hemos tenido tiros a puerta, hemos tenido ocho tiros a puerta, pero tampoco ha sido un vendaval o un acoso y derribo continuo, pero sí es verdad que el Eibar ha sido, pues para mí, muy superior en todas las fases del encuentro al Villarreal B. Y bueno, pues fruto de un ataque estoico, era derribado en el área, en el minuto 73, y ese penalti lo transformaba José Corpas, haciendo el 2-0 definitivo. Hay que destacar también que en los cambios entró John Bautista, fue el primer cambio por un entonado Sergio León, que de nuevo acudió a su cita con el gol, que importante es tener delanteros que hagan goles, una cosa básica. También entraron José Corpas, que entró muy poco antes de marcar el gol por Akechi, y Perú, que en este caso empezó el partido en el banquillo, por un ahí vencedor, y entraron Conra y Sergio Álvarez casi al final del partido, por Mario Soleano y por Juan Diego Molina Martínez, esto es lo que firmaron un gran partido. En líneas generales, a mí este equipo me convence, yo honestamente en esta semana he estado hablando bastante con amigos armeros y demás, a mí me da miedo ilusionarme, no os voy a engañar, después de los dos palos de estas dos últimas temporadas, pues me da miedo volver a quedarme con la cara partida, pero bueno, honestamente a este equipo se le ve otra cosa, se le ve además un bloque muy sólido, se le ve con recursos, por ejemplo, pues eso de que en partidos quizás donde haya más trabajo de centro del campo, tengamos a Perú y en otros partidos, pues tengamos a Unai, que es más constructor, pues ya te hace ver que hay recursos, tenemos a Sergio Álvarez, un jugador capital y básico, en las últimas temporadas, que ahora mismo pues lo tenemos de comodín de lujo, no sé, pues yo veo bastantes recursos, veo bastantes opciones, tenemos delanteros que marcan goles, eso es algo que no hemos tenido en las últimas temporadas, y yo estoy bastante ilusionado, la verdad, es verdad que el partido contra el español me mató, fue una auténtica puñalada en el hígado, el partido del otro día contra el Burgos también me sentó muy muy mal, pero es lo lógico de esta segunda, que es una categoría muy complicada, pero yo no sé, pues veo a Leibar muy afianzado, lo veo muy bien, y como todos sabemos, ahora sí, pues comienza lo que es la segunda en estado puro, ya solo van a quedar 11 partidos, todos sabemos que los últimos 10 encuentros es donde se define todo, esto es una maratón de 42 kilómetros, y lo importante pues es llegar a los 4 o 5 últimos kilómetros, pues los mejores posicionados posibles, y con opciones pues de poder pues ganar, que en este caso es pues el ascenso directo, entonces nada, la verdad que estoy ilusionado, que estoy contento, y por supuesto no podíamos terminar el vídeo de otra forma, que poniendo a nuestros amigos de su tagar, vamos a darle like fuerte a este himno, a esta auténtica maravilla, y nada, pues a pensar ya en el siguiente partido, en el siguiente objetivo, nos venimos arriba, nos levantamos de esta mini crisis, de dos partidos consecutivos, en Ipurua cayendo derrotado, y nada, a seguir apretando los dientes, a seguir dándolo todo, y a seguir confiando en este equipo, un abrazo chavales, Gora Eibar, Wassen Eibar, ayer hoy y siempre, adiós Waltrappard.